Hola, ¿qué tal? Una canción de Franco Barriato, El animal. Vivir por él es muy complicado, si puedes relacer después y cambiar varias cosas. Las minoridades y tanta estupidez mientes, tú mientes que cuando te vengo junto a mí tú me das la razón. Y quisiera decirte que prefiero estar solo y el animal que yo llevo dentro te amo a ti. No me ha dejado nunca ser feliz, me roba todo hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones. sin desistir jamás y nunca esperás ni el animal que yo llevo dentro te amo a ti. de mis pasiones de mis pasiones de mis pasiones si quieres ver si quieres ver si quieres ver esclavo de mis pasiones sin desistir jamás y nunca esperás ni el animal que yo llevo dentro te amo a ti. sin desistir jamás sin desistir jamás que yo llevo dentro y tampoco